La Dirección Nacional de Armamento felicita a todos los hombres y mujeres de los diferentes gestamentos de seguridad que desempeñan esta importante labor. La función del técnico armero dentro del Estamento de Seguridad es invaluable. Ya que tenemos la responsabilidad de mantener operativo todo el armamento institucional con el objetivo de realizar las diferentes misiones operativas a nivel nacional y garantizar la protección de nuestro país. ¡Fuética, disciplina, eficacia, armero! ¡Adiós!